Hola a todos, soy Doc y os doy la bienvenida a The Binding of Isaac After Breath Plus Vamos a hacer algún Greedier, ¿no? Por desgracia para mí, que solamente nos quedan Greedier, salvo el Delirium de Blue Baby Así que... ¿Cuál hacemos? Vamos a hacer a Isaac Vamos a hacer a Isaac, que es el más agradecido, por decirlo de alguna manera Venga, los papeles del divorcio, ¿por qué no? Bien, por lo menos es un Tearsap Le metemos ahí a tope Vamos a ver qué hay aquí Una mierda Bueno, lo bueno de Isaac Lo bueno de Isaac es que Isaac tiene una bomba Pero bueno, eso es lo mejor que tiene No cuento con quedarme con este corazón No cuento con quedarme con este corazón Así que vamos a ver Si... Podemos Por lo menos aguantarlo lo máximo posible Oye, esas grietas son normales ahí La primera vez que las veo Creo A ver Venga, vamos bien Estaría bien Mira, adiós, corazón Pensé que pasaba Es lo típico Yo pensé que cabía Pero no Esta vez no cabía No cupo No cabió Madre mía No cabió Aquí Licenciado universitario, ¿eh? Cabió No cupo No cupo Cupo Estoy acordándome ahora mismo Por la cara, ¿vale? Los que habéis jugado a Final Fantasy VII La traducción de Final Fantasy VII es famosa Es más bien infame Por lo sumamente cutrecilla que era La traducción al castellano Y... Una de las cosas más graciosas que tiene La traducción del Final Fantasy VII Es que cuando estás en el Gold Souther Y... Cuando estás en el Gold Souther Y... Juegas al... Al minijuego de... De Moj Bueno, de los Moguris Que se llamaban Mojs en el VII Y te dice... Hoy Moj cumple pipa popupos años Me hace mucha gracia No es un juego, en realidad Es como que no tienes que hacer absolutamente nada Tienes que darle una serie de nueces a... Al Moguri de turno Para que creed que ahí sea feliz y tal Porque era su cumpleaños Y... Y hacer que vuele Es una tontería de... De minijuego que hay dentro del Gold Souther Que es el parque de atracciones Pero siempre me hizo mucha gracia lo de Hoy cumple pipa popupos Pipa popupos años En fin Las tonterías, ¿no? Vamos a ver qué hay aquí Vale, esto es una porquería Pero... Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a luchar Porque prefiero Hacer reroll Si hay un pacto con el demonio en condiciones Prefiero hacer el reroll ahí Esto no pinta muy bien para nosotros ahora mismo Avisados estáis Y encima ahora me va a salir otro boss Que son los Gurgling Joder Vaya, vaya Gurglings con amigos Hombre Lo único... Joder Y aquí es donde Doc murió A ver, es que encima Encima, por si no fuese suficiente Tenemos Joder Tengo trozos O sea, aparte de los Gurglings Que son una tocada de pelotas Muy seria Tengo los trozos de carne Disparando Tengo El... Este... De hunt Que tengo Es del que suelta arañas Por si no fuese suficiente Joder Nada, nada Que estoy medio muerto O me toca un buen pacto O estoy... Vale Vale Al menos hemos... Matado a uno Dos Vale A ver que queda aquí Vale, están todos muertos Uff Pues lo peor es que voy a tener que curar Si sobrevivo a esto Voy a tener que curarme Voy a tener que curarme Con un corazoncillo Porque no llevo Ahí las arañas Las arañas Y menos mal que tengo un Tiersab Joder, las arañitas Es que me salta una Y me revienta Vale Esto es lo malo De no tener daño En Greedier Mode Pero... Ahí estamos Uff Que pesadilla, tío Que pesadilla más grande A ver ¿Cuáles son nuestras opciones? Supongo que hacer esto Para asegurarme Por lo menos Un poquito de supervivencia Porque no me fío Vale Vale Esto es muy complicado Porque tenemos este Que son cuatro veces Creo Vamos a intentar Quitarnos a las cacas Estas primero Y ahora vamos Con el grandullón Joder Vale Vale Mientras que... Vale, mientras sea eso Bien Vale Eso es Las cacas rosas Me dan igual Sigue, sigue Traeendo cacas rosas Eso es Ahora que se encierra aquí Tres Y son cuatro, ¿no? Eso es Vale Vale Otra caquita rosa Y otra más ¿Llego? No llego Mierda Pensé que llegaba Lo peor es que Él no se hace daño Con tantísima caca rosa Tres Cuatro Ay, ya se puede hacer daño Pero no es el caso Bueno Creo que no está invocando Cacas rosas Porque Las spawnea En donde no pueden salir O sea O no puede O no puede spawnear más O creo que Bueno Que spawnea donde ya hay Pues sabéis una cosa Súper importante Que La sombra de Judas Sería pasarnos el juego con Judas Que también tendríamos que hacerlo Pero vamos a hacerlo con Isaac Vamos a hacerlo con Isaac Esto estaba buscando yo Perfecto Perfecto No me quejo Dime que hay Estaría muy guay Que saliera A ver Es que no voy a llevarme Esta bomba Esta bomba Está bien por un lado Pero lo que quiero es Una batería Aquí estás Dame la batería Baby Vale La de Last Es muy buena Y podríamos coger La caja de Pandora Pero en el Bueno En la caja de Pandora Está muy bien Porque es dos bombas Y dos llaves Así que Me viene genial Porque no Puedo abrir incluso esto Madre mía La mejor decisión de mi vida La suerte Bueno Y encima tenemos Una llave para el siguiente nivel Que no tenemos que gastar Nada Felices Que nos vamos Mira, 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 mira Dame la piedra No, pero vamos a abrir esto Oh Vaya error Bueno, no pasa nada Demasiada suerte Iba a ser ya Pero tenemos la cabeza de Kriker Nada, nada Venga, genial Y encima una vida Perfecto Para el Y la cap Para el pacto con el diablo Vale Tenemos ahí el El hígado Tenemos el hígadito A ver Dime que eres Un ítem de gapi No No eres un ítem de gapi Por desgracia Pero bueno Tenemos el hígado Que no me interesa mucho La verdad Pero bueno Oh Vale Vale, vale Vamos bien Solo nos queda Yo que sé Un poquito más de daño Quizá Un poquito más de De tears Un poquito más de carencia Y estamos Golden Retriever Eh, vamos Wow 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 Estaba claro que ahí Iba a comer Laika Champion Encima me ha quitado Todo un señor corazón Joder A suerte, tío Pero bueno Venga Esto está Medio hecho Sobre todo porque No nos importa Recibir daño O sea No nos importa Nos importa Pero A ver Eh Hola Nos importa Pero no nos importa Es decir que Ganamos daño Nosotros Si recibimos daño Vamos a coger Una llavecita Y vamos a entrar Podría intentar eso Pero prefiero guardarme la bomba Para un momento mejor Ostras Pues esto es carne de reroll La verdad Esto es carne dura de reroll Y ahora tengo que pensarme Si quiero la Si quiero el hígado Que no sé si lo quiero ¿Eso era un boss? No puede ser ¿No? Se ha tenido que buguear Que me han salido Dos moscas De esas Esto es Que ha fallado algo Vale Entonces 17 monedas Podemos coger el hígado Por si hay Es que lo voy a coger Solo Por si hay A ver Que igual después no hay nada Pero si hay varios pactos Así los puedo coger Vale Muy 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 asequible Este Uff Ostras colega Me ha parecido feísimo Lo que ha pasado Me han perseguido Hasta el infinito Y más allá Venga Uno menos Y otro que se va Al garete Y fuera Vamos a ver que de aquí Dime que hay Algo guay Oh Feísimo Bueno Dime por lo menos Un ítem Vale Vale Me mola Cambio en conception Bueno Mejor que el cursed eye Es Vale Ahora necesito Necesito una carga No puedo Bueno No necesito una carga Porque no puedo utilizarla A no ser No No Es que eso ni lo cojo Porque es Activo Y ni me sirve Hombre Tendría que salir aquí Una Una batería Que posibilidades hay Muy pocas Cero Ok No pasa nada No vamos mal No vamos mal Cambio en conception No es el mejor Pero bueno Es algo Vale El chupete es genial Nos baja el tier rate Ya estamos al máximo El soft cap Es el máximo El que podemos aspirar Sin Cosas Uff Que bien esto A ver Sin cambios O sea Hay algunos ítems Que te hacen bajar de 5 Pero no todos Lo normal es que Por medios naturales No bajes de 5 A ver Vale Prefiero esto Mil veces Y eso es una De esta de suerte Vemos como brilla verde Ya me aprendí Lo de que brilla verde No sé dónde están Las máquinas de reroll Pero aquí no Ok Vale pues Vamos al lío Vale Quiero recordaros Que Las monedas Las monedas que salen En el modo grid normal Pueden ser Dos o tres En cada ronda Vale O sea Salen más monedas En el modo grid En el modo grid Salen de una a dos Cada vez que se Cada vez que hay una nueva oleada De enemigos Pero No importa recogerlas Antes o después Lo digo porque Me habéis comentado En los comentarios No Comentado los comentarios Me habéis dicho En los comentarios Doc Si no recoges las monedas Salen más Y solamente deciros Que eso no es así Vale Que lo podéis comprobar Además en la wiki Y demás Que Lo que varía Por eso hay veces Hay veces que hay más Hay veces que hay menos Es Porque es aleatorio En grid Salen menos Pero Que sepáis eso Que Depende Lo que sí podría Hacer Cada vez que hiciera Un nivel Es meterme En la sala Maldita Porque Aumentamos El daño Gracias a Bloody Last Que no había caído Yo en eso Vale Pero para que lo tengáis En cuenta Los que no lo supierais Que así es como Varía el Ah Muy bien Muy bien Esa Bonito salto Bonito salto Sí señor A ver el grandullón Este Si deja de Darme Aquí Dolores de cabeza Vale Vale Otra cosa que me habéis pedido Es que explique las cartas Vamos a ver esta carta Temperance Temperance lo que hace Es que te pone Una máquina De Bueno Lo habitual es que te ponga Una máquina De donación de sangre Pero te puede poner Un Un mendigo De sangre También Un mendigo De esos Que es un demonio Te lo puede poner También Puedo ocurrir Las dos cosas Vamos a coger Una llave Vamos a entrar aquí Ah mira Me dejamos una moneda Vale Pues tenemos Debería de una transformación De convertirte en cricket Completamente Vale Pues Este es uno de los ítems Que nos baja un poco El tierrate Lo tenemos en cuatro Y nos baja mucho el rango Eso es malo Pero a ver si conseguimos rango De alguna manera Tenemos el cuerpo de cricket Y la cabeza de cricket Cricket Que por cierto Es un gato No un chihuahua Yo pensaba que era un chihuahua Y me enteré Hace relativamente poco De que es un gato esfinge Así que Nada Para los curiosos Que lo sepáis Muy buena Muy bien Muy bien Sí Mucho mejor Mucho mejor Se me ha puesto la máscara al lado Y ha decidido que Que nada Que aquí Hoy Hoy caigo yo Porque le ha salido los huevos A la máscara En fin Pues eso Muy bien Bueno Por lo menos seguimos ganando daño Pero no me gusta un pelo Vale Ok Vamos al boss Las hermanas ¿Vis? Van a caer rapidito La verdad No creo que duren mucho No creo que duren mucho Oh Que se giran El rayo No se ve que podían girar El rayo ¿Qué dices? Y me da noticia Que podían hacer eso Vamos a ver Que hay aquí Por favor Venga Algo que puedas rerolear Por favor Vale Pues tenemos Ahí está el El muñequito que digo Esto es Cuando utilizamos Temperance Puede pasar las dos cosas Pero lo que vamos a hacer ahora es Vamos a intentar que dé un ítem A ver No vas a dar nada ¿No? A ver Vale Perfecto Y como estamos en la sala del demonio Vamos a rerolear todo Tenemos Abaddon Que es genial Bueno A ver Si hay suerte Vale Bueno Pues Más velocidad Vamos a coger esto Plop Que nos quita todos los corazones Pero Nos pone más daño A esto es genial Y esto es Infester Perfecto 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 Vale No tenemos Bombas Pues realmente No necesitamos nada más Nos vamos a ir Con 21 monedas Podemos mirar Si hubiera algo aquí Una cama o algo No lo hay Vale Un par de monedillas Está bien Vámonos Me hubiese gustado Coger algo de vuelo Pero no ha habido No ha habido posibilidad Pues eso Que sepáis eso Que es aleatorio El dinero que sale En las rondas La de los bosses Si está fija Si no recuerdo mal Es fíjala O rango Nos viene genial En realidad Aumentar el rango Porque Así por lo menos Exactamente Es que nos baja Mucho 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 Mira y esto es vida Nos viene también muy bien Es vida Y nos baja Y nos baja la velocidad De disparo Pero no importa Lo prefiero Cogemos aquí Podría haber cogido La caja también Pero bueno Y aquí tenemos Techpoint 5 Que es muy buena Techpoint 5 Nos añade un láser No nos quita nada De nuestro ataque normal Y nos añade un láser O sea que es genial Se me ha vuelto a olvidar Entrar en la sala De Estos son los fallos De siempre Que podía haber entrado De una manera Estupend Mierda Bueno De una manera magnífica En la sala maldita Y aumentamos el daño Que hacemos en esta ronda Pero bueno Me acordaré la siguiente Probablemente no Pero bueno Hacemos mucho mucho daño El problema es Que da igual el daño que hagamos Después siempre nos la lía El Nos la lía Ultra Grit Pero bueno Ok Ahí estamos Vamos rapidito En las oleadas Como podéis ver Y eso es un gustazo Porque ir rápido Significa Que no se nos acumulan enemigos Y es súper importante En este modo Que no se acumulen enemigos Es casi tan importante Como Que no te hagan daño Vamos Básicamente Va cogido de la mano Vale Pues no tenemos mucho más que hacer Lo que vamos a hacer Es esto Por comprobar que hay aquí Una carta Que es muerte Death Es muerte Y lo que hace es Hace daño masivo A todos los enemigos En la sala Así que Lo vamos a utilizar Como último recurso Si se nos echan encima Pero no va a hacer falta Porque hacemos un daño Mira Está este mamoncete Que lo odio Profundamente Ostras Como me ha caído encima Que barbaridad Como odia este tío The bloat es de los De los enemigos Bueno Casi me la vuelvo a liar Se supone que es aleatorio Todo eso Pero ya habéis visto Que parecía teledirigida Vale Pues Había más vida aquí No está A ver Está Esto no me interesa A ver Si hay más vida Igual cojo vida Vale Thunderfights Está guay Nos baja la velocidad Que es un poco caca Pero tenemos buena velocidad Nos sube la vida Y Y mola Porque así Podemos Eh Romper las piedras Thunderfights O sea Muslos de Muslos de truenos Como se llama Literalmente Y nos Nos permite romper Todas las piedras Pasando por encima Así que nos viene bien Vamos a ver Que hay aquí Krampus Perfecto Vamos a ver Krampus muere Si me das la cabeza La reroleamos No la queremos Vale El cuerno De vez en cuando Saldrá Un disparo Saldrá como naranja Si no recuerdo mal Ese disparo Es piercing Y hace más daño Ahí está ¿Ves? Esos naranjas Pues esos son Los disparos especiales No está nada mal Coger esto Y esto Ya veréis por qué Ya veréis por qué Porque vamos a hincharnos De coger bombas ahora Lo cual mola Tener bombas Va a molar mucho Vamos a romper esto Por si acaso hubiera aquí Por si acaso hubiera No lo hay Algún tipo de De trampilla Podemos romper Ahora las calaveras También Ace of Claps Convierte Todos los ases Convierten Los ítems que hay en el suelo En otros ítems El de El de bastos El Claps Lo que hace Los convierte en bombas El de picas Los convierte en llaves El de diamantes Los convierte en monedas Y el de corazones Los convierte en corazones Pues la verdad Casi que prefiero este Ace of Claps A ver qué hay aquí Vale Me da mucho miedo No voy a coger eso No me gusta ninguno de los dos No me gusta ninguno de los dos Ahora mismo La verdad Sobre todo Es que Aquí no hay nada importante Vale Bombas Perfecto Vamos a entrar aquí Sobre todo Vale Podemos romper Sí Podemos hacer cosillas A ver Qué hay aquí Gapi No Hay Bombs aquí Me viene mal La verdad Me viene bastante Bastante mal Pero ahora conseguiremos Bombas Da igual Tenemos daño Venga Vámonos Esto va a ir rapidísimo Bueno A ver Muy rápido lo he dicho Vale Mucho cuidado Con las Moscas esas Que son Peligrosísimas Vale Ya tenemos cargado de nuevo El dado Vale Mierda Los esqueletos estos negros Me vendría muy bien Que se pusiesen cerca del fuego Pero ahora vamos Joder colega La que estoy liando yo solito Vale Pues seguimos recibiendo Daño De una manera Súper estúpida Cosa que no nos conviene Absolutamente nada Pero bueno Ahora nos recuperamos Ahora nos recuperamos Bien Ah bueno Podemos romperlo con esto Es verdad A ver Si sale una lágrima naranja Rompe el fuego A ver si sale alguna Ahí está Pues no ha habido suerte Y ahora veréis Bombas Pocas bombas Dos Joder Y encima Dos trolls Bueno Pero cuatro bombas está bien Cuatro más está bien Vamos a romper a este tío Vamos a romper a este Mira un montón de monedas Que se convierten a su vez En más bombas Así que todo genial Un lack up ahí Ok Bien Llaves no necesitamos De acuerdo Vamos a hacer una cosa Que lo que quiero es Ver si nos sale una Bueno Vida nos vendría bien Pero lo que quiero es Venga hombre Baterías No me van a salir No me van a salir baterías Venga una batería Vale aquí Perfecto Pues vamos a Hacer reroll En estas cosas La pajita Es una pedazo de mierda Vale a ver Las cartas A ver que nos dan Una carta del diablo Que nos da Más dos de daño Cuando la usemos Estamos en la sala En la que estamos No sé Si esperarme Voy a esperarme Un momentillo A matar a estos A ver Vale Conquest Vamos a matarlos rapidito Que este es un poco Mamoncete La verdad es que La multiplicación De daños Que hace el cuerpo De cricket Cuando el cuerpo De cricket Golpea Y multiplica El daño Está muy bien Me la voy a jugar Vale Esto va a caer Rapidísimo Vale Caen bien Caen bien Perfecto Nada Zero problem Han caído Los cuatro Muy muy rápido Vale No queremos esto Joder Que pedazo de mierda Tío Vale Pues nada Hacer reroll aquí No nos sirve Tenemos cuatro No nos va a bajar Más el tierrate Lo que hace la cebolla Es que baja La cadencia Vale El loto está muy bien Nos sube una vida De cada color Eso es inspirado En magic Loto negro Te da un mana De cada color Creo que era algo así Y eso Aquí lo que te da Es un corazón De cada color Y el halo Está perfecto Nos sube las estadísticas Rango Daño Y velocidad Hacemos mucho daño También hacemos mucho daño Porque hemos perdido daño Pero bueno Nos hemos recuperado bastante Tenemos cosas Vámonos Al último nivel Nos vamos a guardar El diablo Para la lucha Contra Contra Ultra grid Que sobre todo Le vamos a multiplicar Mucho el daño Por el tema De que tenemos Vale Genial Genial Vale Pues esto es estupendo En realidad Mira Gastamos una llave Para coger dos Vaya Vaya cambio Y esto es estupendo Por una cosa Porque aquí Nuestro queridísimo Dark bump Que hay aquí Nos va a ayudar En una cosa Que nos va a quitar Vida Pero nos va a dar daño Así que vamos a aprovecharlo Vale Joder Que rápido Esperaba que aguantase Un poco más Pubertad Nos da igual Y ahora podemos Rerolear Si queremos eso Porque como no tenemos Sala del ítem Y la carne Estaría bien Porque nos aumenta el daño Vamos a entrar aquí Vale Perfecto Por si acaso Hubiera aquí Una sala secreta No la hay Volvemos Ahí no la puede haber Así que la sala secreta Casi seguro Está aquí A ver No Ah Entonces está en la salida Vale Está en la de abajo Está en la de abajo Vale Pues no pasa nada Tenemos daño Tenemos casi 20 de daño Suficiente Rerolearemos La botella de píldoras Que hay ahí No nos importa El haber perdido bombas Porque cuando acabemos aquí Vamos a tener bombas de sobra Y lo que contamos Es con tener Esperamos tener Buenas Un buen Pacto con el diablo A ver si hay suerte Vale Ya hemos cargado El dado Vale Cuidado con Con las Tengan mucho cuidado Con las bombas No Uff Maldito Pride Como las escupe Para hacer muchísimo Muchísimo daño Las Las lágrimas Cuando nos salen Las lágrimas Naranjas Hace un montonazo daño Además de que atraviesan Si tuviésemos Un poquito más De De suerte Aparecerían Más a menudo Pero no es el caso Venga Abre 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 Vale Perfecto Vamos a ver Que tenemos por aquí Joder Con las bombas Troll Vale Vale Suficientes Vale Como nos han hecho daño Ha aparecido Demon Baby Pero Demon Baby El que nos acompaña Es por el cambio en Conception Cambio en Conception Es el riñón Es el feto rojo Que cogimos antes Y para lo que sirve Básicamente Es With Triacnit Cuidado Es Para que cuando perdemos vida roja Nos den Uff Ok Cada X vida roja Que hayamos perdido Nos dan Un 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 familiar De los De los demoníacos En este caso Pues Demon Baby De todos los que no podían tocar Nos ha tocado uno de los peorcitos La verdad Porque hay otros bastante Bastante mejores Sucubo Incubo Eh Mini Brimstone En fin Uff Bueno Vamos a cargarnos primero Los pequeñines Vale Perfecto Nos queda solamente el grande La que le va a caer Perfecto Además el laser El Tech Point 5 Os habéis dado cuenta que es piercing O sea que es genial Vale Pues tenemos mala suerte No nos ha tocado nada interesante aquí Encima una bomba Pero bueno Son dos corazoncillos Que vamos a llevarnos En el alma Eh Estoy por coger esto Porque me interesa El daño que puede dar esto Vale Y ahora si lo roleamos Plop Pues No tenemos Hombre Nos puede salir El bebé infectado Nos puede salir Pero vamos a coger esto Que es daño asegurado Y Más rango Yo creo que Podemos hacer algo guay Yo creo que podemos hacer algo guay A pesar de que no tenemos El mejor de los De los setups Vamos a ver Si por si acaso Hubiera aquí Lo que tiene que haber aquí Es La sala secreta Que tiene un corazón Pues mira Nos vamos full de vida Salvo ese Bueno Es más Nos vamos a ir full de vida De verdad Nos vamos a ir full de vida De verdad Que no necesitamos las llaves Plop Ala A tope de vida Todos los corazones que se pueden tener Que el máximo son 12 Originalmente en el Isaac El Isaac Vanilla En el original Podrías tener corazones Más allá de 12 Porque se salían del Del Es super greedy Se salían de Digamos El HUD El HUD Y Y podías Acumularlos ahí Vamos a coger monedillas Para A ver ¿Puedo matar esto Con las naranjas? No sé si puedo matarla Con las del cuerno No, no more Vale Pues monedillas que nos llevamos Muy bien Let's go Acuérdate Doc De darle A Eso es Para Añadar Añadir 227 De daño Vamos a ver No es muchísimo daño Lo que hacemos Pero bueno Vale Bueno Lo bueno de recibir daño O sea No es bueno Pero aunque Si recibimos daño Por lo menos Estamos aumentando Nuestro daño a la vez O sea que Algo es algo Wow Ok Vamos a evitar Que se cure En la medida de lo posible Se cura un poquito Pero bueno No hacemos mucho daño Para mi desgracia El maldito grid Tiene una reducción De daño tremenda Y eso es lo que hace Para mi gusto Que nos ha divertido De todas maneras Es más divertido Que delirium Delirium es que Me parece Que es No sé Es que no me parece Porque aquí Más o menos O sea De vez en cuando Te comes una Como me he comido yo Pero hasta cierto punto Tu habilidad Puede Puede influir Delirium a veces Es que simplemente Te salta encima Y tú me dirás Puede ser el mejor jugador De Isaac De la historia Que si te salta encima Estás en la mierda Pero bueno Venga vamos Vamos Me viene muy muy bien Anda mira Venga mejor Un descuentito Ya que no podemos Rerolearlo Nos llevamos el descuento Vale bueno Esta fase va a caer Es tremendo Hacemos casi 20 de daño Casi que prefiero Que me haga un poquito De daño Para aumentar yo El daño Pero bueno En la segunda fase Vamos a recibir daño Por un tubo Así que No te preocupes Que ya Doc Ya recibirás daño Para aumentar el tuyo Vale Que ten el cuidadín Con estos Que ahora nos van a salir Un montonazo De bichos Bueno Si tuviésemos Lasty Blood Sería genial Porque Lasty Blood Lo que hace es aumentar El daño Con los enemigos Que matas en pantalla Y en la pelea Contra Ultra Grid Otra cosa no Pero matar enemigos Matamos a un montonazo Vale Primera fase Acabada Solamente hemos perdido Un corazón y medio Me parece bastante bueno Bien Cuidado con los saltos Bien Vale Aumentamos el dañito Un poquito Cogemos Vale Cuidado Vale Ahora cuidado Con las Eso Con las Ten mucho mucho cuidado Con las Más que la explosión De lo que tira Es que después La sonda expansiva Esa Que lanza Esta Esta La que va a salir ahora Que es como de piedra En el suelo La oleada sísmica Esa Si que es un poco Toca pelotas Pero bueno Toda la que estuvimos Liando En las otras En las otras Intentos Que hemos hecho Con los otros personajes Parece que hemos aprendido Bueno De vez en cuando Te comes una Gratis Como esa Pero Por lo menos No está siendo Una desgracia Continua Como fue la última vez Cuidado Las ondas sísmicas Romper las bombas Cuidado Con los Brimstones De oro Aquí Cuidadín Otra vez Es que las Explosiones Son muy jodidas Las explosiones Son muy Muy jodidas Pero bueno Venga Aquí no tenemos Asukubo ¿Puedes invocar Más bombas? Es que has invocado Pocas Hijo de perra Venga Bueno Vale Ahí Lo que he hecho Ha sido básicamente Esquivar Hacia la bomba Venga Ya le queda poco Ya le queda poco Venga Ya estás medio muerto Venga Muérete Ahí está Perfecto El cuerpo de Cricket Ha hecho maravillas Y tenemos el dado De uno Y Buddy Baby Pero bueno Sobre todo Hemos desbloqueado Ya Vamos a Donar 40 monedas Si podemos Hemos desbloqueado Todo el post-it Con Isaac Me parece magnífico Nos vamos con 23 monedas Porque hemos tenido La mala suerte El 1% Y Victoria para Isaac Y llevamos una racha De 4 victorias Creo que es No está nada mal No está nada mal Por fin Nos hemos quitado El gafo de encima Y ya tenemos Otro post-it completo 4 victorias 4 victorias Y Tenemos a Maggi A Judas A Blue Baby Y al The Lost ¿No? Ajá Que si Vencemos con The Lost El próximo Greedy Bueno El próximo capítulo Se va a ser Blue Baby Pero si hacemos The Lost Creo que ya desbloquearíamos La cabeza de Dios Que es lo único Que nos queda No sé si desbloqueamos También El Megasatán La cabeza de Megasatán No lo sé Igualmente Creo que ha estado Bastante Bastante decente Espero que hayáis disfrutado El capítulo de hoy Que os haya gustado Ya sabéis que si os ha gustado Lo suficiente Como para dejar Un me gusta Pues yo os lo agradezco Porque significa Que hago un contenido Que os apetece ver Así que gracias por hacerlo Y Gracias también Por dejar comentarios Y compartir el vídeo Os recuerdo también Que hago directos en Twitch En twitch.tv De lunes a viernes Lunes, miércoles y viernes A partir de las 10 de la noche Martes y jueves A partir de las 5 de la tarde Siempre en horario peninsular español Podéis seguirme en las redes En Twitter O podéis verme en el canal de Twitch Si queréis tener actualizaciones De los horarios Gracias por pasaros Estamos jugando esta semana Además a juegos muy chulos God of War Mutant Gear Zero Hemos jugado a Hades Hemos jugado a Gris Estamos también con Resident Evil Que estamos haciendo la saga Desde el principio Para cuando salga el remake No sé, un montón de juegos Nos estamos pasando muy bien Así que estáis invitadísimos Invitadísimos a venir Siempre que queráis Gracias a todos Que seáis muy felices Que tengáis muy buen resto de día Nos vemos En el siguiente vídeo Y hasta entonces Chao, chao 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 Chao